Es la bendita que se venga la primerita Alegría, alegría mis paisanos La arita es el jardín del amor Y la flor bonita de una linda chapaquita Perfumada en albaquita De una linda chapaquita perfumada en albaquita El viento aroma te da a casuín y del baño viñitas Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Y para el 15 de abril festejan bailando cuecas Saquen todos sus pañuelos que Tarija está de fiesta Saquen todos sus pañuelos que Tarija está de fiesta Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Pañuelos para bailar lo que falta compadre Mi hermoso vaya andaluz desde el sur Cuadornas Bolivia Tierra de fe y esperanzas De San Roque hasta Chaguaya Tierra de fe y esperanzas De San Roque hasta Chaguaya Rojo y blanco el corazón Chapacos de pura cepa Corajudos montoneros Orgullosos donde quieran Y para el 15 de abril festejan bailando cuecas Saquen todos sus pañuelos que Tarija está de fiesta Saquen todos sus pañuelos que Tarija está de fiesta La llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Y para el 15 de abril festejan bailando cuecas ¡Gracias!